El panel trata sobre la reforma universitaria de 1918, estamos conmemorando los 100 años de esa gesta. Generalmente esa gesta se la ve como una reivindicación política, lo cual es cierto, social, lo cual es cierto, y pocas veces se presta atención a que también se intentaba consolidar un nuevo orden, ese nuevo orden era una nueva institucionalidad en la universidad. Eso se refleja habitualmente en normas, y de hecho mi preocupación central tiene que ver con qué tipo de normas son las que regulan la actividad de la universidad. Tengamos en cuenta que en 1918 la ley universitaria que regiera, la ley Avellaneda, con muy pocos artículos, y de hecho se produjo todo el cambio de la reforma del 18 y no hubo que modificar la ley. Sí, modificar los estatutos, en todo caso la Universidad de Córdoba. También es cierto que había un reconocimiento institucional, tanto del Estado, de los distintos sectores, lo que hoy llamaríamos sociedad civil, de los sectores productivos y demás, acerca de la importancia, el rol y los sentidos de la universidad, cosa que hoy parece un poco diluido. Yo creo que nos hace falta dos cuestiones, la primera, hacer una profunda autorreflexión de cuáles son los sentidos por los cuales somos todavía instituciones. Por el otro lado, me parece que es importante posicionar la institución frente al resto de los actores sociales. Empiezo por el Estado, sigo con la sociedad civil, creo que la universidad tiene que abrirse mucho más, tiene que dejar, no solamente ir hacia la sociedad, que es lo que tradicionalmente se ha conocido como extensión, sino también abrirse para que la sociedad venga a la universidad y en todo caso hacer una amalgama de nuevos saberes, de nuevas formas de ver el mundo, que por ahí la universidad está ensimismada con sus propias lógicas que a veces nos hacen daño. Buenas noches a todos, gracias a todos los de acá de la universidad, de la casa, que me han permitido estar en este lugar. Bueno, gracias a los compañeros también de acá de la mesa, realmente me parece muy interesante todo lo que va saliendo. Yo les quiero contar que preparé varias veces la exposición de hoy, porque la temática en sí misma, que yo había elegido, es una temática un tanto aburrida, podríamos decir, o problemática. Entonces dije, bueno, empecé a armar y bosquejar distintos tipos de posiciones o formas de entrar al tema. Así que vamos a ver qué sale. Yo tengo varias ideas, en todo caso preferiría generar algún tipo de debate que me parece que puede llegar a ser más rico para todos. En primer lugar, me parece genial las exposiciones que hemos tenido antes, porque nos dan una idea de contexto de la época de la reforma universitaria. Yo pensaba también, simplemente para apuntar, para agregar algunos datos. A ver, veníamos de una Argentina, en 1918, una Argentina que hasta el principio de la primera guerra mundial, habían ingresado 5 millones de inmigrantes en nuestro país. Hacía apenas 10 años que se había inaugurado el Teatro Colón. Hacía apenas 6 que el tango había sido prohibido por el Papa por ser demasiado erótico. Y hacía apenas 1, o sea, en 1917, que el tango empezó a tener letra, porque el tango antes era solamente música. En fin, no se había publicado en Segundo Sombra, ni fervor de Buenos Aires de Borges había dado a luz. O sea, digamos, era una época bien distinta a la que nos podríamos imaginar con los ojos de hoy, con nuestros anteojos de hoy. También venía de la experiencia, por supuesto, de la primera guerra mundial, obviamente la revolución rusa. Y seguramente ninguno de aquellos que habitaban nuestro territorio en ese momento se imaginaba la posibilidad siquiera de una nueva guerra mundial. Me imagino que, digamos, estábamos en otra cuestión. La reforma del 18, yo quiero hacer un paralelismo constante, sin sacar el tema a Claudio luego, porque van a ver que va a transuntar por caminos diversos. Pero hacer un ida y vuelta con cuestiones que tienen que ver con la reforma de 1918 en sí mismo, y lo que aconteció la semana pasada con la Conferencia Regional de Educación Superior, que termina justamente con los festejos del centenario de la reforma. Y sobre todo hacer esto en una época en la que yo pensaba estamos sometidos a nuevas jaulas, a nuevas rupturas, a nuevos muros en el contexto global. No solamente estoy tratando de pensar en Argentina, sino en la inserción de la Universidad Argentina en el mundo en el que estamos viviendo hoy día. A ver, llegamos a la reforma de 1918 y ya conocemos los acontecimientos históricos, lo que comentaban los compañeros, es decir, esta idea de que los reformistas toman la universidad y por supuesto en un contexto muy propicio, porque Córdoba era la ciudad tal vez más conservadora de Argentina de aquel entonces, donde había un permanente diálogo con Buenos Aires, que era otra universidad que tenía una gravitación específica y donde, bueno, había proclamas totalmente diversas. Pero lo cierto es que los reformistas en aquel momento plantearon un nuevo orden. Yo le decía más temprano a los compañeros, yo, más allá de las discrepancias o digamos, o de cómo uno podría hacer una genealogía o trazar incluso diatribas internas en el movimiento reformista, lo cierto es que la reforma como tal, como acontecimiento histórico, plantea un nuevo orden en la universidad. No es menor aclarar que en 1885 tuvimos la primera ley universitaria en nuestro país, que es la que estaba vigente en ese entonces, y que esa ley no fue modificada producto de la reforma, sino que en realidad la reforma transcurrió en el medio de esa ley. Decía entonces que la reforma trasunta en la posibilidad de un nuevo orden. Un nuevo orden que obviamente se materializa en nuevas regulaciones. Parte de lo que se estaba jugando allí era cómo se entendía el derecho, es decir, cómo se entendía la convivencia en la universidad, para decirlo en un término más coloquial. Y ahí ocurre algo, una pequeña anécdota que me parece muy significativa y que podría dar lugar a varias anécdotas historiográficas, si ustedes quieren, que es que en el momento, ustedes saben que el 31 de mayo de 1918 se llama, se convoca, digamos, a Asamblea Universitaria, que se iba a hacer el 15 de junio. El día 15 de junio, cuando se realiza la Asamblea y se elige nuevo rector en tres vueltas y pierde, digamos, el candidato reformista, acontece una cuestión significativa. Y lo que estamos en el mundo del derecho me refiero al hecho de que los reformistas no dejaron firmar el acta. Y eso le dio lugar a un montón de cuestiones sobre cuál era el rector, si estaba elegido o no, si se le aceptaba la renuncia después o no, y si eran válidos sus actos o no. Genera un lío bárbaro. El punto, el punto está en la, para mí, ese hecho, en que produce una verdadera indeterminación entre lo jurídico y lo político. Y ese es el punto sobre el que me quiero referir en lo que viene a continuación. Digamos, siguiendo Agamben, digamos, hay un momento de indecibilidad, donde ese acontecimiento no se sabe si es estrictamente jurídico, si es político, o las dos cosas, en fin. Bien. Entonces, ¿por qué hablar de regulaciones? ¿Por qué plantearnos el problema del derecho en la universidad ya desde entonces? Podríamos empezar diciendo que en realidad desde que existe la institución universitaria, me refiero, por lo menos en el mundo occidental, remontándonos a Bologna, de allí para acá, siempre la universidad tuvo un estatuto específico. Siempre la universidad estuvo regulada por algún tipo de norma diferente a la que se regulaban el resto de instituciones sociales. Tan es así que cuando hay una famosa anécdota, en 1869, Sarmiento quiere establecer todo un sistema de ciencia en Córdoba, y de hecho convoca científicos extranjeros para generar una, bueno, digamos, lo que sería luego la facultad de ciencias exactas y demás, los logra convocar, pero la universidad no acepta que esos científicos accedan a la universidad, porque la universidad se basa en su propia autonomía diciendo, no le otorgamos los títulos a estos invitados extranjeros, por lo tanto no le reconocemos que puedan enseñar aquí. Hubo que esperar bastante tiempo siendo presidente Avellaneda para que luego puedan hacerlo y se funda la Academia de Ciencia. Digamos, se funda la academia porque no tenían espacio en la universidad. Más allá de que uno hoy nos pueda parecer muy extraño, es interesante desde el punto de vista del derecho pensarlo como una forma de reconocimiento de la autonomía de la universidad ya en aquel entonces, con esas normas que teníamos. Ahora, cuando nosotros pensamos en la normativa, digamos, sobre universidades, nos vamos a encontrar con un gran problema que es que en algún momento, en algún momento, se separó el derecho de la política. Casi todos los abogados, si ustedes consultan a cualquier abogado, van a plantearles que las normas son aquellas que están establecidas en un determinado ordenamiento jurídico. Y generalmente no importa si las normas son morales o inmorales, justas o injustas, y de hecho el Poder Judicial debiera cambiar el nombre porque de judicial o de justicia no tiene nada, sino que en realidad lo que busca es la aplicación de una mera legalidad. Siempre fue así, o sea, digamos, es posible pensar en un derecho que no sea solamente un derecho basado en normas, vamos a decir, positivas, por decirlo en términos estrictos. Bueno, yo creo que sí que es posible y que en el caso universitario, sobre todo, es necesario recuperar una noción de derecho que no sea exactamente aquella que esté establecida en la mera legalidad. Acá podríamos citar, si me permiten un segundo, yo hablo, ustedes si quieren me paran y charlamos, no hay problema. Yo acá siempre pienso en esto, ¿no? Bueno, en Roma existía una gran diferencia entre aquel que tenía la potestas, es decir, aquel que podía disponer y decidir algo, y aquel que tenía la autorita, que le correspondía al Senado, sobre todo romano, que era aquel que tenía un reconocimiento especial en la consideración pública, diríamos hoy. El derecho en algún momento dividió esto y se quedó solo con la potestas, es decir, el derecho hoy se basa en poder regular y decidir, y lo único que parece importar es quién decide. La pelota siempre está, en todo caso, en encontrar el funcionario adecuado que va a ser el que va a resolver el conflicto que tenemos. Pregunto, ¿no sería interesante pensar que la universidad recupere algo de su autoridad? Digo, porque la universidad tiene en el entramado institucional un rol protagónico, es una de las instituciones con mayor prestigio, es un lugar donde se fomenta precisamente el pensamiento crítico, y sin embargo, nos estamos siempre alejando de esas autoritas que podríamos tal vez reclamar en alguna porción. Generalmente, cada vez más, aplicamos determinado tipo de regulaciones específicas dadas por determinados órganos de gobierno, olvidándonos que somos nosotros muchas veces los que creamos las propias normas. En este sentido, creo que ese divorcio que yo digo que existe entre política y derecho, también es un divorcio del derecho con la sociedad. En el caso universitario, lo vamos a reconocer, es precisamente en el encapsulamiento de la universidad, en lo autorreferencial que se ha vuelto a sí misma, ella y el sistema de investigación, por ejemplo, muchas veces en la falta de compromiso y de sentido social en sus decisiones. En ese culto fetichista, podríamos decir, a la experticia, a, digamos, esa constante progresividad de titulaciones, inacabable, que aparentemente, bueno, antes yo me acuerdo, nuestros viejos decían, terminé el secundario con un gran orgullo y hoy terminamos la universidad y decimos, uy, cuánto que nos falta. Este, tenemos, hay un problema con todo esto y que tiene que ver también con esto que vengo diciendo de las regulaciones. En conclusión, se han perdido, me parece, muchas veces los sujetos, aquellos que fueron los protagonistas de la reforma del 18, que ahí había nombres, había apellidos, había rostro, había fotos, mostraba la compañera recién. Hoy nos hemos vuelto bastante anónimos y pasamos simplemente a hacer estadísticas y cuadro de rankings que nos van a dar indicadores sobre si estamos o no dentro de un determinado promedio, dentro de una media, etc. ¿Es posible pensar entonces, digamos, en otras facetas? O en todo caso, ¿qué es lo que pasó en este centenario desde el punto de vista del derecho? ¿Estamos siempre iguales? ¿Es decir, lo que hicieron los reformistas no sirvió para nada? Bueno, no, al contrario. Creo que lo que ocurrió allá hace 100 años precisamente fue una marca, un hito, una huella que hasta el día de hoy mantenemos en la universidad. De hecho, todas las leyes universitarias argentinas han reconocido ciertos principios, el de autonomía universitaria, el de co-gobierno, cátedra paralela, periodicidad, etc. Difícilmente creo que se pueda cambiar, ¿no? Me parece que es algo asentado. Pero no obstante eso, la universidad ha sido muy porosa a montón, montón de mecanismos que de alguna manera nos han hecho los instrumentos más eficientes de ciertas miradas mercantilistas, de ciertas perspectivas individualistas de la creación de conocimiento. Digamos, pensaba en el mundial, hace un rato estuvimos todos viendo el partido, ¿no? Pensaba en las dos cosas. Primero, el silencio que se produjo al inicio. Creo que todo el país, digamos. Pero bueno, por lo menos acá se silenció. Estábamos todos con la expectativa de que iba a ocurrir. Ojalá ocurriera eso en la universidad cuando generamos cosas nuevas. Y luego el grito ahogado, si se quiere, por no haber ganado, obviamente, ¿no? Pero yo pensaba también en el grito ahogado, de esa permanente expectativa de éxito que en la universidad tenemos, con la que convivimos todos los días en la universidad. Eso lo vemos en los rankings. Yo me peleo mucho con amigos que tengo en La Plata, en La UBA, que viven publicando rankings diciendo fuimos reconocidos en las primeras 60 universidades, no sé qué, dentro de las mil somos las mejores de Latinoamérica. Bueno, no sé, yo siempre digo, los felicito, están haciendo muchas cosas, pero es triste, es triste encontrarnos reconocidos en un ranking. Me preocupa mucho que ese sea el espejo en el cual nos estamos mirando. No digo que no haya que, tal vez, tenerlos en cuenta, pero sí me preocupa. Porque, en definitiva, lo que está en juego, me parece, si vamos a hablar de derechos, es si se ha llegado a un punto donde todo nuestro quehacer está atravesado por un sentido de productividad. Entonces, déjenme decir dos cosas que tienen que ver con la CRES. Yo llegué a la CRES muy preocupado, porque, digamos, en la CRES, una de las cuestiones básicas, y que, por supuesto, comparto, todos queríamos que saliera en el documento, expresado que la educación superior es un derecho humano, universal, un bien social y público, colectivo, y del cual todos tenemos la posibilidad de apropiarnos, si ustedes quieren. Pero nunca me voy a olvidar de esta frase. Permitan que haga una pequeña lectura de una cita de un autor de derecho, que es Gordillo, que lo dice de este modo. Nadie duda que es políticamente hermoso, hasta poéticamente atractivo, sostener que todo el mundo tiene derechos a tener satisfechas todas sus necesidades básicas en cualquier campo, incluyendo la educación. Lo acorto para esta lectura. Pero en esa fraseología se desliza un grave inconveniente. Quienes así hablan o escriben se olvidan que han hecho un cambio de paso. Y no hablan de derecho, perdón, y hablan de derecho como si fuesen personas que desconocieran el significado técnico-jurídico de esa palabra. Es como si tal vez pensaran que la palabra puede usarse también para describir aspiraciones o pretensiones que no son susceptibles de ser llevadas con éxito ante un tribunal de justicia en alguna parte del mundo. Allí, obviamente, quienes emplean de ese modo la palabra derecho no hacen sino crear un mar de confusiones. Mi pregunto, todo lo que venimos trabajando, lo que se trabajó la semana pasada en la CREES, todas las declaraciones que ha habido sobre la educación superior como derecho humano es una generación de confusión. Sinceramente, aspiro que no lo sea. Aspiro que realmente sea un derecho humano y que podamos ejercerlo como cualquier derecho y que todos tengamos posibilidad de acceder y, digamos, de participar de lo que nos ofrece la universidad. Entonces, ¿hay posibilidades de salir de esto? Sí, creo que hay posibilidades de salir de esto. Digo hasta acá, me parece que fue un diagnóstico bastante pesimista. Vamos a tratar de salir para adelante. ¿Se puede? Sí, se puede. Messi puede también. Primer cuestión, en la Argentina, y esto es una réplica casi diría en prácticamente toda Latinoamérica, precisamente por influjo de la reforma universitaria, la mayoría de las constituciones tienen consagrada la autonomía y la autarquía en sus constituciones. Prácticamente todos los países latinoamericanos lo tienen así establecido. En la nuestra también, digo, para los que no conozcan demasiado esto, en el artículo 75, inciso 19, expresamente se reconoce la gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales. Pero además, hay que tener en cuenta que nuestra constitución nacional ya no alcanza con leer los artículos, vamos a decir, que vienen de la constitución histórica y sus reformas, sino que se ha ampliado notoriamente a partir del año 94. Tal es así que hay un pacto que es el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales que integra la constitución y que tiene rango constitucional, que en el artículo 13 establece que la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos sobre la base de la capacidad de cada uno por cuantos medios sean apropiados y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. Esto es ley para la Argentina, esto no es una mera aspiración como estaba leyendo yo hace un rato del autor que mencionaba, todo lo contrario. Ahora, tenemos que lograr que estos derechos sean plenamente operativos, que no sean digamos una mención que bueno, que habrá que hacer lo que se pueda, hasta donde se pueda, sino que realmente hay que lograr que esto llegue a todos nuestros ciudadanos. Entonces, ¿cómo se puede lograr salir de ciertas visiones que siempre ven a la universidad como un problema y que tratan de atarla y circunscribirla y limitarla? Primero, creo que hay que volver a repolitizar la universidad en el sentido más cabal del término política y por ende también repolitizar el derecho. Eso va a implicar necesariamente que entre todos, esto no es, por supuesto, que no es una creación individual, sino que tiene que ser una creación colectiva, tenemos que pensar en otras formas de ejercer el derecho en el ámbito universitario. Con esto me refiero a cómo se aplica, cómo se interpreta y de ese modo tratar de lograr que esos puntos de resistencia que pueden llegar a ser las universidades, como dice Buaventura de Sousa Santos en todos sus libros y lo dijo nuevamente en la CREZ la semana pasada, esos puntos de resistencia sean formas de acción, que sean formas de afectación a los términos que diría Foucault, por ejemplo. Yo, me parece que la universidad tiene que salir, digamos, de cierta modorra en algún sentido y de esa complacencia del sistema en la cual está metida, como dice Albert Jacquard, y en todo caso buscar otras formas de resistencia como propone Jérôme Lebre en Francia, que ha trabajado también todo el movimiento del mayo 68, que ahora, bueno, también se cumple un aniversario o se cumplió un aniversario mejor dicho. Entonces, para terminar, creo que pensar el centenario de la reforma universitaria, pensar lo que aconteció la semana pasada en la CREZ, nos obliga en todo caso como universitarios a pensar en términos que hoy están en boga de todos, como por ejemplo, cito algunos, nada más, internacionalización, calidad, equidad, financiamiento, las formas de participación política, la pertinencia, la responsabilidad social, la autonomía, en fin, estas categorías y otra más, repensarla a la luz de lo que aconteció en el 18, con ese sentido político fuertemente anclado a lo social, en clave actual, en clave de lo que nos está pasando, porque en definitiva, como decía Croche, toda historia siempre es historia de lo contemporáneo. Conclusión, creo que el derecho nos ofrece también una posibilidad de trabajar en conjunto y de generar nuevos espacios de resistencia, pero sobre todo de creación colectiva, porque en eso nos jugamos todos los que estamos acá y los que nos relacionamos con la universidad nos jugamos la vida. Este es nuestro mundo. Muchas gracias. Aplausos